Estamos en el mercado y vamos a comprar el ingrediente esencial que necesitamos para hacer la comida de hoy. Ustedes se van a ir enterando poco a poco de qué trata, además ya lo debo haber leído en el título, pero estoy segura que muchas personas de las que me ven no saben cuál es este plato solamente leyendo el título. Así que nada, vamos a comprar el plátano. Buenas. ¿A cómo es? A 15. Cuéntenme y a ver cuánto son. ¿De dónde lo voy a echar a mi mamá? Aquí. Díguese plátano. Mira. Hola, hola, yo soy Sofía y les doy la bienvenida a Mi Mundo. Qué alegría volver a vernos por acá y espero que se encuentren súper bien. Ya leíste el título, ¿verdad? Ya debes saberte el nombre del plato que vamos a estar cocinando hoy, matajíbaro. Pero estoy segura que si no eres cubano no conoces este plato y podría decir incluso que siendo cubano muchas personas no conocen este plato. Y es que es oriundo de acá, de mi provincia, de Camagüey. Pero, ¿qué es el matajíbaro o por qué está compuesto el matajíbaro? Es un fufú, porque aquí nosotros le llamamos a esto fufú, que viene siendo como un puré cuando aplastamos las viandas. Que está compuesto por plátanos, empeñas y chicharrones de cerdo, ajo y sal. Les aseguro que les va a encantar, así que toma papel y lápiz y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pelar los plátanos, pero antes recuerden lavarlos bien. Les voy a comentar algo. Yo realmente les digo la verdad, esta receta yo la hago a mi gusto total. No sé medidas ni nada por el estilo. Yo en la descripción del video les voy a estar dejando las medidas que encontré en varios foros, varios sitios web de recetas cubanas. Donde explican cómo elaboran ellos por porciones de acuerdo, no sé si es 4 comensales, 6, esta receta. Es decir, este plato. Pero bueno, en mi caso yo lo hago a vista, podríamos decir, o a lo que yo considero que es el gusto personal. En si quiero con más plátanos o menos, o si quiero con más empeñas o menos. De todas formas, como ya les dije, revisen la descripción para que vean la receta, la que yo considere la más adecuada. Y puedan leerla y pueden hacerlo. De todas formas, les digo que esto, haciéndolo a gusto personal, va a quedar muy bien también y va a saber súper rico. El plátano que se tiene que utilizar es el plátano macho específicamente. Que en Cuba le llamamos a este tipo de plátano que es un poco más alargado. Porque el plátano que viene siendo más gordito, no tengo uno aquí para ponerles de ejemplo, le llamamos acá plátano burro. Entonces el que se utiliza es este, que es el plátano macho. Miren, este es el plátano, ¿ok? Para pelarlo. Yo realmente, muchas veces cuando voy a hacer este tipo de plato, que a veces es simplemente un simple fufú. Yo ese tipo de, cuando voy a hacer ese tipo de plátano, normalmente corto en trozos junto con la cáscara para que el agua coja también los beneficios de la cáscara. Pero esta vez, por una cuestión de facilidad, lo vamos a hacer sin esto. Estos están bastante delgaditos, señores. A veces estos plátanos son mucho más gordos. Yo incluso pensé que eran plátanos frutas, pero no. En la video reacción que vimos de República Dominicana, que lamentablemente en la que tuve que borrar, recuerdo que había un plátano que se llamaba, un plato, perdón, que se llamaba mangú. Y que en su momento dije que era bastante similar, pero ustedes me rectificaron y me dijeron que este plato se parecía a otro plato que no era el mangú. Lo vamos a hacer reguero en esta cocina, señores. Lo sé, lo presiento. Con lo bonito que mi esposa la dejó y la limpió para que hiciera este videíto para ustedes. Ay, mi madre, no puedo con este plátano, lo he desbaratado. Miren esto, lo partí a la mitad. Un desastre. Aquí tenemos uno, dos, tres y dos pedazos de otro plátano, así que vendrían siendo cuatro plátanos. Ahora vamos a coger una vasija. Puede ser este pozolito. Y en este pozolito vamos a coger y vamos a echar los plátanos, pero así, miren. Como en estos pedazos, para que sea mucho más fácil poder machacarlos a la hora que ya estén blanditos, pero además también para que se ablanden más rápido. Eso es un tip. Si lo pican así se ablanda mucho más rápido. Este plato les aseguro que es súper fácil y súper rápido. Bueno, ya tenemos aquí el plátano. Vamos a quitar todo esto de acá. Bueno, segundo ingrediente que les muestro. Tenemos aquí esto que vienen siendo las empeyas y hay chicharrones también. Esto se saca del lomo, del cerdo, se le saca, que es la grasa como tal, y la piel. Y de ahí se hacen esos chicharrones y esas empeyas. Realmente se debe hacer con ambas, con chicharrón, con empeya, incluso hay personas que lo hacen hasta con carne también. Pero bueno, en este caso, esta es la cantidad que escogí. No es mucha, pero tampoco tenemos tantos plátanos como ustedes creen. Claro, es verdad que esto a la hora de freírlo se va a reducir, pero no importa. Esta es la cantidad que yo definí que era la adecuada y la que quiero para mi gusto. El otro ingrediente que tenemos acá es los ajos, que los vamos a pelar ahora mismo. Vamos a utilizar, a mí me gusta bastante fuerte de ajo. Y en esta casa, a mi esposo también le gusta que sepa bastante ajo. Pero vamos, no vamos a hacerlo tan fuerte porque hoy no tengo deseo de hacerlo tan fuerte. Entonces vamos a escoger, vamos a ver cuántos. Pero bueno, el ajo es uno de los ingredientes que más me gusta a mí en la cocina. Y bueno, y la cebolla, pero para este plato no utilizamos cebolla. La parte buena que tiene el ajo es que si creemos que no le ha dado buen gusto, es decir, si creemos que le falta, le podemos echar más. Estos son los ajitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce ajos de los pequeños, porque son los ajos que se venden acá en Cuba. Son los mismos que ustedes van a ver en el videíto del martes que compramos en el mercado. Vamos a pelarlos. Y cuando ya estén pelados, los vamos a echar en este recipiente que ustedes ven acá, que es un morterito con una vasijita, no sé, algo así. Y esto es como para hacerle así al ajo y machucarlo. Con el mismo cuchillito que utilizamos acá, lo podemos pelar. Ya tenemos aquí las herramientas de cocina que vamos a utilizar, que son este sartén, que es el sartén que ustedes han visto en otros videos, el sarténcito mío más grande, que tengo este sartén grande y este sartén pequeño, que son los dos sartones que tengo yo acá en la casa. Esta olla que tenemos acá, que es donde vamos a hervir los plátanos. Y bueno, ya tenemos los plátanos, las empellas, la sal y el ajito en el macerador. Decirles respecto a las empellas, que aquí también se utiliza el aceite, pero vamos a utilizar la grasa que logremos sacar de acá. Primero por una cuestión de que considero que esta grasa es más sana y no quiero utilizar otro aceite. Y además porque quiero que utilicemos la menor cantidad de recursos posibles, para que el plato sea mucho más sencillo, mucho más fácil y mucho más a lo cubano. Ya hemos colocado aquí las empellas, los chicharrones. La hemos puesto sin aceite porque eso a medida que se va a ir cocinando, va a ir sacando su propia grasa, que es la grasa de cerdo. Y bueno, aquí en el agua tenemos los trocitos de plátanos, de plátanos machos. Recuerden, le hemos echado también al agua un poquito de sal. Y bueno, nada, esperar a que estén ahora los platos. Siempre intento hacer de este momento de espera un espacio único, interesante y entretenido, donde ustedes se enteran qué pasa con la receta que estamos cocinando hoy. Yo siempre les traigo curiosidades, pues hoy les traigo un poco de historia. Entre comillas, porque realmente esta historia se queda solamente en leyendas. A ciencia cierta no se sabe realmente cuál es el origen del matajíbaro. Existen dos leyendas del por qué tiene este nombre. Una de estas es que se cuenta que se le llamó así porque su olor era tan exquisito, tan rico, que lo preparaban para que los pobres esclavos que se encontraban muertos de hambre en los cañaverales sintieran este olor y corrieran hasta el lugar donde lo percibían para entonces así apresarlos. Una triste historia realmente, pero es una de las leyendas de por qué se le llama matajíbaro, ya que a estos cimarrones le llamaban jíbaros también. Y otra de las leyendas es que lo hacían, hacían el plato en aquel entonces como modo un fufú, pero le mezclaban veneno y también le echaban vidrio picado para que los jíbaros que rodeaban estos lugares, estas haciendas, los perros jíbaros en este caso, ya no estamos hablando de las personas o los jabalíes incluso se las comieron y poder defenderse de estos porque en horarios de las noches pues no veían nada y estos animales normalmente los mataban, mataban a las personas en aquel entonces. Y bueno, las dos historias realmente un poco, vamos a decir que tristes o tétricas, pero son parte de la leyenda que se cuenta por qué se le llama matajíbaro, porque realmente, no sé si ustedes saben, pero el jíbaro viene siendo un concepto así como un animal salvaje. Lo que sí les puedo asegurar es que el matajíbaro es exquisito y que realmente sí que te engancha, sí que te va a querer hacer que lo pruebes de nuevo y que repitas una y mil veces esta receta. Además, les quiero contar que cuando me puse a investigar, porque recuerden que les dije que les estaba buscando la receta para poder dejárselas, ya que yo lo hago a mi gusto, me encontré en muchos foros y muchos sitios web donde realmente muchas personas también ponían la mayoría de los ingredientes al gusto, creo que simplemente especificaban algún que otro gramaje para el tema de los plátanos o libras o la cantidad de plátanos que utilizaban, pero casi todo al gusto porque realmente es un plato muy de tu casa, de lo que tú le quieras echar. Y me encontré algo muy bonito que dice algo así, que alguien escribió en uno de sus blogs de receta que se llama Cocina con Cuba, un blog sobre cocina cubana y de autor. Esta persona puso lo siguiente, hay quien afirma que las mujeres más lindas de la mayor de las Antillas son de Camagüey. Sobre esto último, yo coincido con Benedetti. Hay muladas en cada punto cardinal, pero matajíbaros como el de Camagüey no hay dos. Y yo les voy a decir algo, ni hay dos matajíbaros y realmente nosotras sí somos las mujeres más lindas de Cuba. ¿Verdad que sí, eh? Pues nada, vamos a ver que ya debe haber terminado todo. Y vamos a la segunda parte y final de esta receta. Bueno, aquí podemos ver los chicharrones o las empeñas, ven lo que les decía. Todo eso, miren el aceite que sacó, bastante grasa, entonces no es necesario utilizar aceite. Yo les digo, ustedes ponen las empeñas a cocinar y eso solo va a sacar una grasa que después hay que hacerlas escurrir bien para que no tengan. También maceré el ajito, miren el ajo macerado ya aquí. Y bueno, ya vamos a sacar los plátanos y se los voy a mostrar. Ahora sí, ya hemos abandonado la cocina y nos hemos sentado en la mesa para el siguiente paso. Pueden ver aquí los plátanos, que todavía están bastante calientes. He macerado las empeñas, los chicharrones, que ya queda bastante poquito. Y aquí tenemos los ajos, además tenemos la sal. Quiero contarles algo. Lo más importante de este plato realmente es una de las cosas que no vamos a hacer hoy. Y es que todo esto debería ser molido en un molinillo o una máquina de moler. Aquí yo tengo la máquina de moler, pero por una cuestión de la iluminación y demás, que es en la mesa que se puede mostrar, que se puede montar, que es en la mesa que tenemos en el patio exterior y en ese lugar no tenemos iluminación. Por lo tanto, no podemos ya hacerlo por el tema de la hora. Pero quiero explicarles además varias cosas. Primero que en Cuba es mucha tendencia que muchas abuelitas en sus casas conserven este tipo de máquinas porque realmente ya como que en la generación de ahora o algo así no tenemos este tipo de máquinas. Pero antes se utilizaba muchísimo. Aquí en Cuba no existía la batidora y prácticamente esto era el uso que se le daba para todo, para moler todo tipo de cosas. Ustedes dirán, por ejemplo, qué tiene que ver la batidora y es que realmente no es que aquí hicieran un batido ni que hicieran un jugo, pero aquí se molían este tipo de cosas. Cuando hacías purés y demás, pues se hacían acá. Además, para hacer los picadillos, la carne se molía en estos molinillos y se hacía picadillo. Así que en todas las casas de antes, pues muchas de las abuelas, muchas de estas casas, aún conservan estos molinillos. Nosotros pues lo vamos a hacer a mano. Bueno, de todas maneras, no me parece tan mal porque realmente quiero mostrarles maneras fáciles y es que realmente también a mano, aunque se pasa un poco más de trabajo, también es posible. Vamos a empezar machucando el plátano con el tenedor. Bueno, ya aquí tenemos esto, el plátano. Vamos ahora a coger bien machucado, como le llamen ustedes macerado. Vamos a coger y vamos a echar, así. Vamos a echar un poquito. Miren como quedó machucadito nada. No lo vamos a echar todo porque vamos a volver a revolver por segunda vez. Vamos a echar además un poquito de ajo también. Y vamos a echar una pizquita de sal. Hay personas que ayudan echándole un poco más de grasa o de aceite. Yo realmente no quiero, es decir, solamente con la grasa que ya tienen los propios chicharrones, basta. Y además contarles que también hay personas que después de hervir el plátano lo fríen. Y tampoco quiero porque a mí me gusta comer bastante sano, diría yo. Y pues prefiero que sea de esta forma. Vamos a echarle ya por último todo lo que va quedando para ya terminar. Echamos un tinsito más de sal. Tampoco me gusta comer mucho la comida salada. Ahora en este plático que tenemos acá vamos a hacer bolitas, que sería ya el paso final. Miren como vendrían quedando las bolitas. Ustedes pueden hacerlo más circulares o como quieran. Vamos a colocarlas acá. Y esto es algo exquisito. Ustedes vieron la cantidad que yo utilicé. Y si hacen así como en esta forma de bolitas y... Saben, como que ponen una bolita por plato de su familia, pueden contar ahora aquí más o menos cuántas bolitas les da. Pero bueno, también si tienen algún restaurante o algo así, pues entonces pueden hacer este plato. Y adornarlo así que se ve mucho más bonito. Después le echan por encima alguna salsita que quieran echarle. Limón con limón. Les digo que es algo exquisito. Aquí salieron cuatro bolitas y todavía nos queda. Pues sí nos han salido. Entonces nos han salido con esta cantidad siete. Nos han salido siete bolitas de mata jíbelo. Voy a dejar ahí un poquito para probar porque realmente yo no he probado todavía el como quedó. No sé, vamos a dejar ese poquitico ahí. Vamos a probar este poquitico que quedó aquí. Exquisito. La cantidad de sal que ustedes vieron que yo eché es bastante poca. Así que en mi caso siempre queda bajito de sal. Pero bueno, a mí me gusta comer de esa manera. Yo, lo que pueden sacar de aquí, yo considero que pueden hacerlo todo al gusto. Incluso hasta el propio plátano. Pero bueno, siempre es ideal utilizar por lo menos más de cuatro plátanos machos. Pero todo lo demás es realmente como les gusta a ustedes. Siempre y cuando quieran una cantidad específica de grasa, de chicharrones, de ajo y de sal. Como quieran. Como siempre les digo, déjenme en los comentarios si ustedes replicaron este plato en su casa y me dicen qué tal, si les gustó. A las personas que no son de Cuba, cuéntenme si lo han probado o si han venido a Cuba y lo han probado. Esto que ustedes ven aquí. Aquí en Cuba les hicimos este pozuelo. Lo voy a coger y les voy a echar mil dos. Para que no crean que me olvido de ustedes. Aquí tienen. Se llevan su pozuelo con matajíbaro y después me cuentan. Besitos, los quiero y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!